Bueno, vamos a ver la gestión de errores. Estamos en la skill, en inglés, Open First Lesson. Y ahora le digo Potato. Acabo de decirle patata y me ha dicho hola. Y se ha terminado la sesión. Open First Lesson. Hello, welcome. You can say hello or happy. What do you do? Chocolate. No está tratando el error que está viendo. El usuario está diciendo algo que no tiene que decir. Entonces hay una manera de tratar esto, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Nos vamos al Build. Y en Intense. Vamos a hacerlo primero en inglés. En Intense. Vamos a añadir el fallback. Añadir un intent. Aquí le damos. ¿Es un custom? No. Es un fallback que maneja Amazon. Fallback. Mira, ya me sale ello. Aquí abajo, ¿lo veis? Fallback intent. Añadimos. Lo añadimos. Nos venimos al JSON Editor. Y lo vemos. Está aquí. Vale. Y he estado mirando un poquito que era esto de la sensibilidad que está en bajo. Y esto de momento solo está para inglés de Estados Unidos y para alemán. ¿De acuerdo? Vale. Eso como curiosidad. Le damos a grabar. Le damos a cargar el modelo. Mientras se carga ya podemos ir a la pestaña Code. E insertar el fallback. Lo vamos a poner después del. De cáncer. Aquí. Y lo voy a pegar. Lo tengo copiado aquí. Lo copio. Y lo pego. Lo pego. Lo pego. Vale. Aquí tenemos la función callback. Que es un intent. Del modelo Amazon fallback intent. Por lo tanto todo lo que sea algo que no puede manejar la skill. Va a ser. Este tipo. De intent. De acuerdo. Y lo va a manejar. Con. Estas dos. Variables. De acuerdo. De acuerdo. Mira. Aquí está como variable. Fallback message. Y fallback reprompt. Esto no lo tenemos todavía en el código. Pues vamos a crearlo. De acuerdo. Nos venimos a idiomas. A inglés. Nos ponemos una comita. Y vamos a poner la línea. Que pondrá el mensaje de fallback. Copiamos. Pegamos. Pegar. Muy bien. Aquí están. Vale. Dos mensajitos. Y dos más para castellar. Copiar. Ponemos la comita aquí en español. Pegamos. De acuerdo. Cuando diga algo el usuario que no es correcto. Alexa le dirá. Perdona. No entendí bien. ¿Puedes repetir? Y si transcurrió 8 segundos. Si no ha dicho nada el usuario. Le volverá a preguntar. Perdona. No entendí bien. ¿Cómo te puedo ayudar? Son dos maneras diferentes. ¿Vale? De trabajar el fallback. Grabamos. Y. Se me olvidaba. Pero es lo que os he comentado antes. Si yo. Aquí. En exports. No le digo que he puesto un fallback. ¿Qué va a pasar? Pues que va a ser como si no existiera. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿De acuerdo? Yo. En exports. Se lo tengo que decir. Que he puesto. El fallback. ¿Qué nombre tiene aquí? Fallback handler. ¿De acuerdo? Este. Pues esto mismo. Se lo de poner. En exports. Está después de cancel. pues después de cáncer 20 falva de acuerdo grabamos cargamos el modelo y hacemos la prueba open ayuda chocolate puede repetir ¿De acuerdo? Me está gestionando el error. Le digo Help, la sección sigue abierta y le digo Cancel. Y termina la skill. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si la pruebo en español? En español tendría que funcionar igual puesto que ha funcionado tiempo atrás. Esto ha funcionado. Pero ahora no. Abre primera lección. Hola, bienvenido. Puedes saludar o pedir ayuda. ¿Qué quieres hacer? Ir en bici. Cancel guión bajo message simulate fallback intent. Me coge un valor que lo he guardado en memoria. No sé dónde narices. ¿De acuerdo? Porque he estado haciendo unas pruebas. Me ha cogido el simulate fallback intent que he probado y he visto que funciona. Pero antes me decía que era el intent que tenemos para el Hello World. Me decía que había terminado en Hello World intent. Y cada vez que yo decía patata, cebolla, lo que sea, me decía que era un Hello World intent. ¿De acuerdo? Entonces hay un compañero que se llama Carlos Ordóñez de México que ideó un simulate fallback intent porque en español no existía. Solo estaba en inglés. ¿De acuerdo? Y hemos estado conviviendo con este código que inventó perfectamente hasta hace un mes o así que ya llegó el fallback intent para español. Y oye, pues a funcionar como los ingleses. Lo que pasa es que ha habido una remodelación de versión 8 a versión 10 del código. Y posiblemente, pues no se haya implementado correctamente en el castellano. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer convivir el simulate fallback intent con el fallback intent. Muy bien. Nos venimos a build. y le decimos que vamos a crear un intent. Intent, añadir un intent. ¿De qué tipo va a ser custom? Porque esto lo hacemos nosotros. ¿Vale? Lo llamaremos simulate fallback intent. ¿De acuerdo? Le damos a create. Lo creamos. Y esto va a ser anything más una A. ¿Qué significa anything? Lo que sea. Lo que sea con una A, lo que sea con una B, lo que sea con tal. ¿Vale? Hasta llegar a la X si no me lo puede manejar el Hello World, esto aquí me lo va a manejar. ¿De acuerdo? Entonces yo ahora simplemente le voy a decir que anything va a ser de tipo search query, search query, search query, search query, search query coge todo lo que habla el usuario, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Las palabras completas. Y lo guardo. Para no tener que estar poniendo N fin A, N fin B, N fin C, voy a copiar el código, en el JSON, donde estamos samples lo veis aquí simulat fabaquín ten y aquí en samples le voy a pasar toda la cadena samples así cojo esto y se lo pego de acuerdo aquí los tenemos con la z con la de todas las letras vale lo lo tenemos que salvar primero guardar nos vamos al código y lo tengo que dar de alta aparte de escribirlo lo habíamos puesto debajo del cáncer bien pues ahora yo lo que voy a hacer es pegar el código que si os fijáis es el mismo código que está en fallback lo que pasa es que es posea sea tonelado para este modelo simulat a ver si caben los dos caben los dos y todo esto vale es un intent es un intent es un simula y fallback intent es un fallback intent y el mensaje el mensaje va a ser el mismo de acuerdo lo que pasa que en inglés ya me va a coger el fallback intent y aquí pues no entonces yo aquí ya le pongo esto simulat simulat fallback es este vamos a darlo si es este simulat 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 fallback intent handler correcto es este vale le pongo una comita y ya está entonces ya lo tengo dado de alta lo tengo por el orden de los escrito de acuerdo y con esto ya me tiene que gestionar la skill los fallos en español cosa que ya os digo hace un mes se gestionaba automáticamente hemos vuelto para atrás un poquito venimos a español abre primera lección hola bienvenido puedes saludar o pedir ayuda que quieres hacer ir en bici perdona no entendí bien puedes repetir una zanahoria hola mundo en español al final ha cogido el el hello world intent lo veis se ha pensado que era esto pero nos ha estado gestionando el fallo de acuerdo abre primera lección hola bienvenido puedes saludar o pedir ayuda que quieres hacer quiero una pizza perdona no entendí bien puedes repetir cacahuete perdona no entendí bien puedes repetir patata perdona no entendí bien puedes repetir bueno como va por probabilidades está entendiendo que no es un hello world y me está gestionando el error de acuerdo pues eso es todo gracias por vuestra atención y espero que este pequeño añadido pues haya servido para gestionar los errores en futuras skills adiós pero no puede repetir ledo pues eso es todo agua agua 頭 pero porque range Pequeno me Gracias.